¿Qué haces? ¿Todo bien? Hola querido, ¿cómo andas? Todo bien, ¿y vos? Bien, chas, estoy contento porque me hice un tatuaje ¿En serio? Sí, ¿querés verlo? Sí, una, ve ¡No, para, para! ¿Qué haces? Y te lo estoy mostrando, lo que habíamos quedado ¿Dónde te hiciste el tatuaje? No preferís verlo, es más fácil No, Santi, no es más fácil Decime dónde te lo hiciste Bueno Me hice un tatuaje Eh, en los huevos ¿Cómo que te tatuaste los huevos? Sí, dolió, pero bueno, valió la pena ¿Cómo me estás jodiendo, Santiago? ¿Cómo que te tatuaste los huevos? ¿Qué la voz, señores? Por favor, respeto por la gente que está estudiando Perdón, perdón, Claudio Pasa que me alteré acá cuando mi amigo me dijo que se hizo un tatuaje en... Los testículos ¿En los huevos? Sí, en los huevos Curioso, ¿eh? Muy curioso ¿Le molestaría que eche un vistazo? No, no, para nada Va a ser uno de los primeros Mirá el mismo, ¿no? Impresionante esto Impresionante El uso de la propia textura del huevo, ¿no? Como los surcos para hacerle el efecto a vejentados Esto es arte El arte de lo pequeño Convertir un escroto en algo tan bello Está bueno, yo no lo puedo creer Hola, Pablo Qué linda remera Es, en pijama ¿Vos cómo estás? Bien ¿Te pasa algo? ¿Estás preocupado? ¿Tenés cara de preocupado? No No, preocupado porque no... No, no, no pasa nada ¿Por qué preguntas? Porque estás todo transpirado ¿Por qué el bibliotecario le está viendo la entrepierna a ese chico? Voy a tratar de explicártelo, ¿sí? Él es Andy Es mi mejor amigo Y el bibliotecario le está mirando la entrepierna Porque él tiene un tatuaje en los huevos ¿En los huevos? Sí ¿Me estás diciendo en serio? Yo sé que es súper desagradable Que es muy mangusto No Toda la onda Un tatuaje en los huevos ¿Vos crees que si yo le pido a él Me mostraría? O sea, por curiosidad nada más Eh No sé si tienen tanta confianza Como para andar mostrándolo por ahí María Carmen Venía a ver esto, por favor Mira Una obra de arte plasmada en piel Hermoso y profundo A la vez, cuánta sensibilidad, ¿no? Me hace acordar a... A un poema de Oscar Wilde Que... Ya me emociono Ay No, bueno Si ella lo vio, yo también lo quiero ver Eso es un genio Eso es lo que sos, un genio Hola, perdón que interrumpa Justo estaba consultando Unos textos sobre reencarnaciones vampíricas en los 90 Y no pude evitar escuchar que... ¿Puede ser que tu amigo se hizo un tatuaje en las pelotas? Sí Sí, sí, sí Un tatuaje en las pelotas que le vas a hacer una nota ahora Disculpa ¿Cómo estás? Vos sos... Santiago ¿Verdad? Así es ¿Te molestaría si te hago un par de preguntas para el libro local? No, no para nada ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Primero y principal que creo que es lo que todo el mundo quiere saber ¿Te dolió mucho? Sí, un poco sí Pero es que es el dolor más que un estímulo anatómico muy intenso Santiago Santiago ¿Costó mucho tomar la decisión? No, porque lo hice desde el afecto hacia una persona que quiero mucho Y como dice mi dentista El amor no duele ¿Te molesta si te tomo una foto para la revista? No, por supuesto No, bueno, basta Basta Me hartaron ¿Qué les pasa? Primero vos ¿Cómo te vas a hacer un tatuaje en los huevos? ¿No te das cuenta que es peligroso? Aparte, nadie te quiere andar viendo los huevos, Santiago Pablo Me parece que está siendo un poco injusto ¿Ijusto? ¿Injusto yo? Yo vine acá a estudiar tranquilo Y tengo que todo el mundo mirando los testículos a mi amigo ¿Qué les pasa? Me voy a hacer un tatuaje en el culo Y me voy a poner acá en el medio de la biblioteca con los pantalones bajos A ver quién es el injusto Señor Creo que antes de seguir hablando le debería mirar el tatuaje No, no quiero, no quiero No le quiero mirar los huevos a mi amigo Pablo Mirale los huevos Es mi cara O sea, te tatuaste mi cara en los huevos Pablo Vos sos una persona muy especial para mí Y la idea del tatuaje era para poder llevarte conmigo a donde sea que vaya Perdón si no te gustó el gesto, pero Es mi forma de decirte que De decirte que te quiero, amigo Yo también te quiero Santi ¿Puede ser que no te hayas subido el pantalón? Bueno, soy Lucas de Catombe Ojalá les haya gustado este video No se olviden de suscribirse a nuestro canal haciendo clic acá Y activar las notificaciones para que se enteren de cada video que subimos Y si nos quieren ver en vivo también pueden consultar nuestra página web con todas las fechas Nos vemos